He recibido una carta de un músico llamado Albert Einstein. La envió en 1912. Ha tardado en llegar. El servicio de correos trabaja a veces con mucha lentitud. Pero realmente no me la escribió a mí, sino a un amigo suyo. Yo la he obtenido en la biblioteca. De cualquier forma voy a leerla y veremos qué escribió. Dice, estoy ocupándome exclusivamente del problema de la gravitación y creo que ahora superaré todas las dificultades. Pero yo estoy seguro de una cosa. He llegado a tener un gran respeto por las matemáticas, cuyas sutiles partes, yo en mi ignorancia, hasta este instante había creído que eran un mero lujo. Einstein trabajó cuatro años más en la gravitación y el resultado fue la teoría general de la relatividad, de la cual podemos decir que es la teoría matemática más difícil de toda la física. ¿Qué quiso decir Einstein al expresar que las sutiles partes de las matemáticas le parecieron un lujo? ¿Pensó realmente que podría tener éxito sin hacer cálculos? Por supuesto que no. El asunto es que los físicos tienen cierta arrogancia ante las matemáticas. Por ejemplo, se puede tener la impresión de que siguiendo unas reglas sencillas se puede obtener la derivada de cualquier función. Y no es del todo cierto. Supongamos una función con forma piramidal, como una pirámide de Egipto. Bien, es muy fácil obtener la pendiente aquí. Y también es fácil obtenerla aquí. Sin embargo, en la punta tenemos problemas. Porque en ese punto no hay ninguna pendiente. La función no tiene derivada en ese punto. Yo nunca dije nada que les hiciese creer a ustedes que eso podía ocurrir. Para los físicos las matemáticas son sólo una herramienta que usan para llevar a cabo todo lo demás. Pero un verdadero matemático es el guardián de la precisión y claridad de las ideas. Lo que interesa a los matemáticos es la propia matemática. Si un matemático hace una proposición sobre las derivadas, la afirmación tendrá en cuenta toda posible excepción, por extraña e inusual que parezca. Como el pico de la pirámide. Esa es la clase de sutileza que preocupaba a Einstein. ¡Gracias!